Esta pregunta está... está algo controversial. Ok, Cris. En este caso, si te dieran a decidir, ¿qué preferirías? ¿Ser un unicornio o ser un mago? Ser un mago. ¿Por qué? Puedes poderes, puedes hacer cualquier cosa. Ok, aunque... aunque el cuerno no te caería nada mal, bien. El cuerno yo tengo, ha chido. Muy buenas, carnetos. El día de hoy estamos aquí para un grandioso juego para nuestro canal con nuestro amigo Cris Goz. El cual vamos a jugar este grandioso juego que han subido varios youtubers. Y sinceramente, me encanta porque me encanta y dije... Hey, Mau, ¿por qué no probarlo con Cris Goz? Cris, ¿cómo se llama este grandioso juego? Se llama Mau. El monstruo en tu canal se llama What You Rare. Así que, en pocas palabras, en español es ¿qué prefieres? Así que vamos a empezar con este tipo de preguntas. Vamos a ver el porcentaje de cuánto viven las personas del mundo, ¿verdad? Dos cabezas piensan mejor que uno. La primera pregunta sería, ¿qué prefieres, comer 100 hormigas o comer 50 escarabajos? Hmm, yo prefiero comer 100 hormigas. Ok, ¿por qué? Es lo más común, comen en China y como que escarabajo es muy raro, no sé. No comería más escarabajo. Mira, sinceramente yo me voy como un... Sí, 100% más hormigas que escarabajos. Como que, pero en tu plato aquella cosa negra, o sea, y con varias patas como que... Como que no, pues, o sea, más que yo jugosito, crujito, lo que hay por dentro cuando lo vayas a masticar. No, no prefiero pensar en eso. Vamos a ver cuántas personas han decidido en comer hormigas o comer escarabajos. Ah, bien. Tenemos un 82% de que las personas del mundo deciden más las hormigas que los escarabajos. Tenemos un 18% de los escarabajos. Somos normales. Somos de la mayoría, pero es que ese 18% está loco, a huevo. Está loco porque me han convertido en un escarabajo ni imaginado, ni imaginado. Ok, Cris, pongámoslo un poco más tenso. Digamos que tengamos el pelo largo. ¿Qué preferís? ¿La banana mable? No, como nuestro amigo Balabanana. O sea, ponle a la cámara que lo vean a hacer. A ver, espérame. A ver, ahí está. Ok, pongámosle un ejemplo. Tener el cabello así como el Mr. Banana, el amigo de Cris. Aunque no entiendo por qué Cris tenés esa banana. Porque es reggae. Es una banana reggae. La banana mable. Cuando te pone bien happy, ya sabes, ¿qué voy a hacer con esa banana? Nada. Pero bueno, si tú piensas que Cris hace algo con la banana, déjala en los comentarios y lo vamos a ver en el próximo video que va a pasar. Imagínate tener así la melena. ¿Qué preferirías? Tienes dos opciones Cris. ¿Qué prefieres? Tener siempre desordenado tu cabello así descuidado, maltratado. O tener manchas en tu cabeza. Ya sea manchas de salsa, manchas de no sé qué, manchas de comida. O que se te quemó. O por ejemplo, las camisas tuyas siempre andan manchadas de algo. O sea, ¿qué preferirías? Prefiero andar manchada en la camisa. ¿Preferirías andar manchada en la camisa? Sí, a la de alguien del pelo. Mira, si lo ponemos así como entre descuidado y lo ponemos así como aquí algo desordenado el pelo, creo que me vería toda una loa con el pelo. Toda una loa, una cazadora. Toda una loa, una cara, una cazadora. Mira, prefiero andar limpito y andar bien decente, aunque el pelo sea una fucking shit, a andar con manchas de comida o andar con hoyitos en la camisa, sinceramente. Pero te ganas más rápido una camisa que el pelo, digo. No, pero o sea, vamos a la pregunta, que todas tus camisas son así. Todas que te pongas siempre. En ese caso, sí. Siempre, siempre, siempre. En ese caso, sí. O sea, y si decidís la otra opción, siempre vas a andar el cabello así. Sinceramente, yo pienso que si siempre voy a andar el cabello así, me acostulo. Sí. Pero la camisa... Sí, siempre, sí. Me voy a andar limpio. Me voy a andar el pelo así. Me solté el cabello. Ja, ja. Solté el cabello, me vestí de reina, me pusé de... Ja. ¡GAY! A huevo. Preferimos mejor andar desordenado el pelo. Sinceramente, los hombres somos así. Nos gusta andar mejor desordenado el cabello y andar más limpito la ropa. Así que vamos a decidirnos dándole el pelo a andar siempre desordenado de pelo y descuidado. Así es. Sí. Sí. Déjame decirte, Cris, que el 73% de las personas deciden tener su pelo descuidado adicionalmente que el otro 27% decide tener pollitos en la camisa, andar todos manchados o en tal de lo caso todos asquerosos. Así que llénate, llénate, llénate algo, algo de la vida. Punto para el pelo desordenado. Pelo desordenado. Preferimos el pelo desordenado. Siguiente pregunta. En este caso, si te dieran a decidir, ¿qué preferirías? ¿Ser un unicornio o ser un mago? Ser un mago. ¿Por qué? Tienes poderes, puedes hacer cualquier cosa. Aunque el cuerno no te caería nada mal bien. El cuerno yo tengo, H y D. No, pero no, un mago, un mago puede hacer cualquier cosa e incluso se puede convertir en cualquier cosa. ¿Y vos qué preferirías? En realidad sí me vería bien, bien trapito yo si me convierto en un unicornio. Ah, ok, yo sé que en tu interior se convierte en un unicornio, ¿verdad? Y echar colores. Sí. No, pero no, pero no. Mira, si yo me convirtiera en unicornio, te juro que cagaría arcoíris. ¿Qué? Pero. A cada vez va a estar cagando arcoíris. Pero no sé si eres viejo, nadie te va a criticar si no quieres hacer. Ok, vamos a ver cuántas personas decidieron ser un unicornio o ser un mago. Y yo y Chris nos decidimos por ser un puto mago. Vale. Déjame contarte, Chris, que el 78% de las personas deciden ser un maldito mago. Y el otro 24% de... ¿Qué? Deciden ser el 24% de unicornios. Trapitos. Trapitos, trapitos. Es que no me queda en la cabeza ser un puto unicornio. El bufetiche. El bufetiche. El bufetiche. A todos los guesas por el cuerno. Julián. Voy a estar cagando dulces de caramellos. No, güey. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente. Te la voy a decir en inglés, Billito, para que vean que yo soy bilingüe. Para que vean que soy bilingüe. En pocas palabras en español sería sonar igual que Kermit, que sería la rana Renet, que así suena. Hola a todos en Latinoamérica, soy Kermit la rana. O parecer como Miss Piggy. Prefiero Kermit. Preferiría sonar como Kermit. Sí, preferiría. A parecerte como la Miss Piggy. Sí, vale. Nos metemos en el mundo de los Muppets. Ok, yo parezco como la Miss Piggy, pero... Ok, déjame comentar que la Miss Piggy tiene su set de ropa, tiene una empresa casi multimillonaria. O sea... Va a ser una servita caliente. Sí. Para mí en el personal. No, pero no hay nada. No, no quiero hacer igual que... No lo voy a mencionar aquí, así que igual a nuestro amigo Trampito, ya que me mandó varias referencias en sus videos. Les voy a mandar esta foto en referencia. No quiero aparecer igual que la Miss Piggy Trapito, así que... Preferiría sonar igual que Kermit. Vamos a ver qué decide el público. Ok, creo que el 86% de las personas deciden hablar como Kermit. Y el otro 14% que creo que serían las niñas, deciden ser igual que la Miss Piggy. Aunque, seamos sinceros, si fuéramos Muppets, la Piggy está hermosa. Si fuéramos Muppets, a comparación de los otros Muppets. ¿Qué sería el mozo come galletas? Ah, no, ese... Pero ese no es de los Muppets, ese comer galletas es de Plaza César. Ah, es cierto. Ah, pues como que confesía la idea, ¿verdad? Se parecen, pero... Pero igual, cada vez que vamos siguiendo con las preguntas se van poniendo más y más divertidas, sinceramente. A mí me encanta estar con... Me encanta estar comentando en estas preguntas random. Es random. Me encanta el juego. Así que... Igualmente, gracias Chris por estar con el canal. Así que... Esperamos hacer una pronta colaboración igualmente con Chris. Si te gustó el vídeo, ¿verdad? Dale like. Así que, Chris, algunas palabras. Gracias, Mau. Solamente agradecerte por invitarme a tu canal. Es un honor siempre estar aquí en tu canal. Y, Mau, un saludo a todos los suscriptores de mi amigo Mau. Síganlo apoyando. Dale like. Comenta. Espera la segunda parte. Tenemos que llegar por lo menos a 100 likes si quieres ver la segunda parte de qué prefieres. Ha sido todo por este día. Igualmente, espero que haya sido de su agrado. Si es primera vez que ves mi vídeo, suscríbete y dale like. No olvides en apoyarnos. Igualmente, nos vemos en el próximo vídeo con Chris Ghost y Mara Juss Alvin. Así que... ¡Hasta la vista! ¡Hasta la vista!